¿A qué se enfrenta Alianza Lima en este Grupo A de la Copa de Libertadores? Eso lo vamos a estar sabiendo ahora, así que quédate hasta el final, acompáñame, bienvenido a Irinesports, porque en este video voy a estar haciendo el análisis del Grupo A, que le toca a Alianza Lima compartir junto con el Fluminense, el actual campeón, con Cerro Porteño y el histórico, el grande Colo Colo. Vamos a estar viendo cómo llegan los equipos, sensaciones, cómo les fue en la etapa anterior, con datos, estadísticas que te voy a estar compartiendo y también mi opinión acerca de las expectativas o de lo que debería llegar a apuntar a Alianza Lima en este torneo. Así que sin más, arrancamos. Pero antes que comencemos, me encantaría que me dejes aquí abajo en los comentarios cuál te ha parecido el grupo más accesible y el grupo de la muerte, el grupo más complicado en este sorteo de la Copa Libertadores. Uno de los puntos muy interesantes en cuanto a esta edición 2024 por la Copa es en cuanto a los premios. ¿Qué nos dice Alejandro Domínguez, el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol? Que se va a estar repartiendo un millón de dólares por partido y a esta cifra se le va a sumar, se le va a añadir 330 mil dólares por cada partido ganado en concepto de mérito deportivo. Así que desde ya que los clubes peruanos se tienen asegurados por lo menos 6 millones que corresponden a los 6 partidos en los cuales va a participar en esta fase de grupos. Más y añadido a lo que llega a sumar si ganan por lo menos algún partido y ya sea de local o de visitante, pero si llegan a ganar es otro premio extra. En cuanto a los octavos de final, cada encuentro repartirá un millón 250 mil dólares. Los cuartos de final entregarán un millón 700 mil. Las semifinales dos millones 300 mil. Mientras que la final le va a otorgar al campeón 23 millones de dólares y al subcampeón 7 millones. Que es un premio que es mayor al que logra el campeón de la UEFA Champions League. A mí en lo particular me parece un gran incentivo, por eso quería llegar a este punto, tocar este tema, porque va a permitir que sea una copa más competitiva, que no se pierda el interés, el entusiasmo, sobre todo del público, del espectáculo. Más sabiendo que siempre llegan los mismos, que son los equipos brasileños los que terminan levantando la copa. Que probablemente también suceda, pero bueno, va a generar de que los planteles se puedan reforzar mucho mejor, de que no especulen tanto con los resultados, de que quieran salir a ganar estos partidos, de que quieran salir a luchar. Ya sea para generar más ingresos o recuperar la inversión. En este grupo A, que le toca a Alianza Lima, compartirlo junto con Fluminense, Cerro Porteño, Colo Colo. Yo pienso que no le ha tocado mal grupo, no es tan complicado, pudo haber sido mucho peor, más sabiendo la actualidad de los equipos peruanos a nivel internacional. Como actual campeón, como cabeza de serie, quizás el que tiene más probabilidades de pasar como primero del grupo, sea el Fluminense. Y a Alianza Lima como el tercero del grupo, más chances de pelearlo con Cerro Porteño, con el Colo Colo. Más sabiendo que, a pesar de que estos son clubes históricos, clubes grandes en sus respectivos países, no han tenido buenos desempeños en la Copa Libertadores de la edición anterior. Así que no lo veo tan complicado, imposible para lo de Restrepo, sino más bien que estos van a tener que concentrar todas sus energías en, por lo menos, ganar los partidos de local y, en el peor de los casos, conseguir un puesto o acceder a la Copa Sudamericana. Fluminense, campeón de la Copa Libertadores 2023, también campeón de la Recopa Sudamericana, que le ganó a Liga de Quito y que los peruanos ya conocen muy bien al Flu, porque fue el rival de Sporting Cristal en esa fase de grupos que compartió junto con River Plate y con The Strongets, y que fue un equipo que fue de más a menos, pero que terminó pasando primero en el grupo a los playoffs. Con muchos recursos en ataque, de tenencia de la pelota, de este juego combinativo, de precisión y control en los pases, sobre todo en estas zonas laterales, donde se hacía mucho más fuerte el equipo de Inís, de acumular jugadores cerca al balón, con mucha movilidad, versatilidad posicional, como así también de juego en largo y juego directo. Intensos en la recuperación, sobre todo en las zonas altas del campo, siendo siempre bien compactos y coordinados. Un Fluminense que le ganó a todos los ya campeones en todas las fases eliminatorias, Argentinos, Olimpia, Internacional y Boca Juniors, con un plantel que sabemos la calidad de sus individualidades, de los jugadores que tiene y que le terminan dando eficacia al equipo. Es el caso, por ejemplo, de su máximo goleador, el argentino Germán Cano, con 13 goles. Keno, como el máximo asistidor, con 5 asistencias y dos de ellas en una final. John Kennedy, que marcó en todas las fases eliminatorias de esta Conmebol Libertadores 2023, fue el sexto jugador, que anotó tanto en octavos, en cuartos, semifinal y en la final, junto a Gabriel Barbosa en 2019, José Sanz en 2017, Juan Román Riquelme en el 2007, Víctor Bonilla en el 99 y Mario Jardel en el 95. Felipe Melo, que fue el primer brasileño en ganar tres títulos en cuatro ediciones consecutivas de Conmebol Libertadores, dos con el Palmeiras en 2020 y 2021 y uno con el Fluminense en 2023. Y por supuesto también el gran Marcelo con la cantidad de títulos conseguidos en su palmarés. Con todo esto es bastante complicado de que el conjunto de Restrepo le pueda llegar a ganar un partido o un equipo con tanta jerarquía, tanto rodaje y de tan buenos jugadores que tiene, por lo menos en los papeles. Así que yo pienso que quizás más el foco esté puesto en ser lo más competitivo posible, en tener buenas estrategias, plantear bien los partidos, de saber aguantar, de manejar bien los tiempos, el ritmo y de llevarlo hacia donde más le conviene Alianza Lima. Para lograr mantener el arco en cero, aprender de errores anteriores y poder hacer un buen desempeño y cambiar esta imagen que se tiene del equipo a nivel internacional. Y a vos te digo que si querés ver más videos con análisis tácticos, datos, estadísticas de Alianza Lima en este camino rumbo a la Copa Libertadores, suscríbete, unite a las membresías, comparte el video, déjanos tu manita arriba porque voy a estar subiendo muchos más videos. Otro de los rivales que va a tener que enfrentar Alianza Lima en esta fase de grupos es Cerro Porteño, uno de los clubes más grandes, históricos, populares del fútbol paraguayo. Así que el cuadro íntimo va a tener partidos bastante taquilleros, con un promedio de edad de su plantilla de 26 años que clasifican esta Copa Libertadores, luego de haber quedado segundos en la tabla de posiciones. La edición 2023 no fue tan buena para ellos, quedando en el puesto 31 de los 32 equipos que participan, con 16 goles en contra, contando obviamente desde las fases previas. Que no le tocó para nada fácil porque formó grupo con Palmeiras, con Bolívar, que tuvo una muy buena copa, que llegó hasta cuarto de final y que bueno, terminó siendo eliminado por internacional. Mantiene la misma base el plantel 2023, lo cual es un punto a favor porque los jugadores ya se conocen, con el fichaje del delantero Juan Iturbe, proveniente del gremio, el centro delantero Edu, del Coritiba de la Serie B de Brasil, el portero argentino Alexis Arias, el defensa central, otro argentino más, Javier Baez, de Independiente. En cuanto al juego, el estilo de juego de este equipo, bueno, veremos qué termina proponiendo el técnico español Manolo Jiménez, que hace pocos días no más que asumió, que ya estuvo trabajando en el club azulgrana como asesor de metodología de los entrenadores de las formativas y dejando una muy buena impresión, una buena imagen entre los integrantes de la comisión directiva que le terminan cediendo el mando al primer equipo. Cerro Porteño podría de esta manera dar este vuelco hacia la escuela española. Así que veremos qué sucede porque con todo este cambio de estilo, de convencer a los jugadores con la novedad de juego, toma su tiempo para que los jugadores se puedan adaptar, para que se puedan acoplar y esto lo tiene que aprovechar muy bien a Alianza Lima porque este equipo está en un proceso de construcción. Cerro Porteño, que no es para nada fácil, de hecho estuve buscando en la plataforma de Opta, que es una plataforma de datos, que hace un ranking de los mejores equipos del mundo, diferentes ligas, confederaciones, países, que va asignando puntuaciones de habilidad, y Cerro Porteño se ubica en el puesto 204, por debajo de Boca Juniors, Sao Paulo y por encima, y escuchen bien, de Botafogo, de Gremio, de Independiente del Valle. Y que esto suena, parece un poco extraño porque son equipos que han ganado, equipos grandes, equipos importantes, pero bueno, esto es en base a datos, de acuerdo a partidos ganados, goles marcados, goles en contra, tiempo jugado con equipos más débiles, más poderosos y otras variables más que podés consultar en su página, siendo la última actualización el 20 de marzo de 2024. Para este año, el gran objetivo del ciclón va a ser pasar esta instancia de fase de grupos y evitar lo que le sucedió en la edición anterior. Ahora toca analizar al conjunto íntimo que llega a esta Copa Libertadores, luego de haber salido campeón del torneo Apertura y subcampeón en torneo anual. En esta temporada, el equipo de Alejandro Restrepo se reforzó bastante bien para, de alguna manera, mejorar lo hecho en las últimas campañas, con jugadores como Waterman, Freites, Rodríguez, Arregui, Catrell Cabellos y también futbolistas del ámbito local como Serna, Darrigo, Garcés, entre otros más, siendo la plantilla más cara del fútbol peruano. Sin embargo, es un equipo que aún no ha logrado este funcionamiento colectivo que se esperaba, es un plantel totalmente renovado con todo lo que ello implica, con un nuevo estilo que pretende consolidar el técnico con esta línea de tres y que, por el momento, no está convenciendo mucho. Los partidos los termina ganando por las individualidades que tiene y, en partidos decisivos con sus rivales directos, no pudo ganar ninguno de ellos, perdiendo ante la U y ante Sporting Cristal, que le supieron neutralizar el juego y no supo cómo dar la vuelta, cómo revertir el resultado, que genera mucha preocupación y alejándose de los primeros puestos de la tabla. Por torneos internacionales, ya sabemos de las malas campañas, de los fichajes que se hicieron, del dinero que se invirtió y que al final no trajeron buenos resultados y que muchos de esos jugadores hoy ni siquiera forman parte del plantel. Pero vamos a ver algunos datos en su participación en la Copa Libertadores 2023, que compartió grupos junto con Atlético Paranaense, Libertad y Atlético Mineiro. En cuanto al análisis en la fase ofensiva, fue el equipo con mayor eficiencia de cara al gol porque de las pocas que tuvo, convirtió tres goles. A diferencia, por ejemplo, de Atlético Mineiro, que necesitó mucho más remates al arco para poder convertir. En duelos ofensivos ganados, siendo un equipo que se reforzó, que trajo fichajes, que invirtió mucho dinero para ser protagonistas, para ir al ataque, para salir a proponer, pasar a la siguiente fase, bueno, se ubicó en el cuarto lugar con el 65% de los duelos ofensivos ganados. Por otra parte, en esta medición de cuán intensos eran los equipos en esta fase atacante, Mineiro fue el equipo que contó con más tiros a portería y más pases en campo rival, siendo Alianza Lima el equipo que contó con menor cantidad de disparos al arco y con menos pases permitidos por el rival. En su fase defensiva, porque así planteó los partidos en esta Copa y porque le tocaba enfrentar a dos grandes equipos brasileños, fue quien tuvo mayores porcentajes de duelos defensivos ganados y se ubicó segundo en cuanto a interceptaciones del balón. En cuanto a la intensidad para ir a defender, fue el equipo que más tiros en contra tuvo, pero el segundo en cuanto a los pases que le permitió hacer al rival en campo propio. Ahora toca el turno de analizar al conjunto chileno Colo Colo, que tiene un vínculo de hermandad bastante grande con Alianza Lima. Además, donde milita Arturo Vidal, quien acaba de regresar al club que lo vio nacer, pero que este equipo todavía no sabe lo que es pasar la primera fase de la Copa de Libertadores desde la temporada 2018, donde llegó a cuartos de final. Es por eso que se ha reforzado no solamente para cumplir con el objetivo de llegar a lo más alto en este certamen, sino para hacer historia. El gigante chileno, dirigido por Jorge Almirón, clasificó esta fase de grupos luego de haber eliminado a Godoy Cruz y a Trinidense en las fases previas. Cuentan con el arquero de la selección chilena, Brian Cortés, y obviamente con el Rey Arturo, jugadorazo todoterreno, de gran calidad, que le va a aportar mucha experiencia a este equipo. Con un promedio de edad de su plantilla de 26 años. Y en cuanto al estilo de juego del técnico, Almirón es de combinar varios sistemas, porque según él, esto también depende del rival, de buscar protagonismo en sus equipos a través de la tenencia de la pelota, la elaboración desde el fondo, con laterales que se transforman como interiores para darle más espacio a los extremos y ser bien agresivos en el ataque. Sin embargo, con Boca esto no le fue muy bien, con una campaña bastante discreta en el torneo local, que bueno, que hace que hoy no esté en la Copa Libertadores. Colo Colo, en la Copa Libertadores del año pasado, terminó tercero en el grupo que le tocó con Boca Juniors, Deportivo Pereira y Monagas, donde ganó un partido, empató tres y perdió dos de ellos. Con este resultado, clasificó a la Copa Sudamericana, que enfrentó a América Mineiro de Brasil y se despidió de la Copa tras finalizar la serie con un resultado global negativo de 6 a 3. Sus mejores jugadores fueron el delantero Marcos Volados, el arquero Brian Cortés, su defensa Alan Saldivia y el mediocampista Leonardo Hill, según el sitio Softscore. Pero es la revancha de Jorge Almirón de hacer buenos partidos, una buena fase de grupos y de volver a enfrentar a Fluminense y a Diniz tras aquella final perdida cuando estaba al mando de Boca Juniors en la Copa Libertadores 2023. En mi opinión, primero hay que tener los pies sobre la tierra, saber dónde estamos parados, no creer, no pretender de que porque se arme un buen plantel se va a llegar lejos en una Copa o en un torneo internacional, porque se necesita de mucho trabajo, de procesos, de consolidación del club, de las ideas, de lo que propone el técnico, de cuán bien se acoplen los jugadores, del ritmo que vayan adquiriendo en esta competencia y eso lleva bastante tiempo. Por algo es que siempre terminan llegando ganando los mismos. Como yo siempre digo, Perú tiene todo para crecer, es cuestión que se empiecen a tomar buenas decisiones y que solo empiece a creer también los propios peruanos, porque cuando lo hicieron llegaron a una final de Copa América y clasificaron a un mundial con jugadores que no eran grandes figuras. El fútbol no solamente es rendimiento físico, también es en cuanto a la dimensión emocional, psicológica, cognitiva, y para estar fuertes mental y emocionalmente se la tienen que creer los propios peruanos. No queda otra. Que salgan o no las cosas, que no le vaya como se esperaba, eso puede pasar porque esto es fútbol, porque falta mucho trabajo aún, pero entrar al campo ya perdiendo o sintiéndose eliminados, eso no te puede pasar nunca, porque no vas a salir jamás de ese pozo. Sí reconocer que se está mal, pero en qué se puede mejorar, en qué se puede aportar desde tu lugar de hincha, de espectador, lo que sea, pero dejar de repetir frases como que son los peores porque en nada ayudan al fútbol peruano. Si bien el panorama es bastante complejo, pero no hay nada imposible, cuando la pelota comience a rodar todo este análisis, las suposiciones quedarán en la nada, porque la dinámica del fútbol hará su trabajo y quien llegue con todos los papeles de favorito quizás pueda caer ante cualquier rival con ambición y carácter. Y este ha sido mi análisis de este grupo A de la Copa Libertadores 2024, donde va a estar Alianza Lima, pero me encantaría saber tu opinión, que me dejes aquí abajo en los comentarios qué te ha parecido este grupo y si crees que Alianza sea capaz de pasar a la siguiente fase y dejar atrás esa mala racha que lo persigue desde el año 2010. Y no te olvides de dejarme tu manita arriba, compartir el video, suscribirte al canal, porque es la manera que tienes de apoyarme para seguir creando más contenido como este. Y también te invito a seguir viendo más videos en mi canal. Chau chau.